el ronito el ronito me voy a decir que viniera a grabar ya viene quiero ver ahí viene con su mamá es cierto aquí estabas esperando si él no yo estaba aquí con mi papá pero vi que venían que vinieras a grabar porque querían grabar algo así verdad diferente ya vieron que muchos pues no miran a doña Vilma con José doña Vilma allá y José aquí entonces te mandé a llamar porque yo estaba trabajando con mi papá y quería que los grabaras verdad para que toda la gente que los quería ver pues lo vieran verdad y algo que me da mucho gusto es de ver a José que cada vez que yo lo miraba antes con su mamá pues siempre la lleva de la mano yo estoy viendo y quería que vieran eso para que vieran que José es que muchos dicen que no quiere doña Vilma verdad entonces antes cuando lo miraban no está bien algo que él la llevaba a contarle el pelo a la peluquería así la llevaba de la mano y yo quería que se cortó el pelo José mira bueno te mandé a llamar con Ronnie y te ibas a grabar que tal doña Vilma como está doña Vilma contenta 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 es bien tirando la casa por la ventana bien guapa viene eh como me llamo yo Ronnie eso y ella la Jenny Lesslie 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 que tal de vino a pasear hoy si ah bueno voy a ir a conocer a ti de trabajo José si voy a comer por aquí si ya comió no hay comida no ha comido va ahí está dosis a desayunar quiere desayunar si si vamos pues y que tal José a que hora se levantaron a las 6 nos levantaron 6 de la mañana ajá si te viste bien catrin José ya ni lo conocía yo si eso estoy viendo yo pucho cariño jajaja estilo militar va si esta calidad se mira bien va si ponete del lado quiero ver no hago el look para que te miren todas las chicas del canal eso jajaja y doña Vilma quien la peinó yo la peiné ah bueno la peinaste y la pelona esta ah ahí viene ah bueno no es otra pelona es otra es la que chía ah es la que chía es una chía eh no tiene batería ahhh vamos a conseguir una que tenga baterías quiere una muñeca nueva usted si quiere una muñeca nueva si no es una pelota no es una pelota no es una muñeca de otra forma que así lo rompe lo rompe ajá ah le rompe como el de trapo ajá le quita le quita el alambre y por qué se lo quita la muñeca grande muñeca grande muñeca grande quiere usted eso es el por pañearle el botón lo arranca de una vez ah no sé que para pañearle el botón dice él la que lo saca de ahí ¿cuál? para ver cómo es ajá es que le da curiosidad porque pues es como una niña verdad le da curiosidad a ver qué es lo que hace ruido sí porque aquí tiene el alambrito pues se lo reventó ¿ve? sí pues doña Vilma bueno pues la verdad que para nosotros es un gusto aquí atender a doña Vilma también y pues como quien dice agradar también a josé verdad porque él tenía ganas de traer a doña Vilma porque la otra vez estábamos sentados allá grabando un vídeo te conté verdad y pues José de la nada me dijo que Doña Vilma le ha dicho que quiere venir a conocer aquí donde él trabaja y que también le preguntaba por un río, o sea que José como que dice que le ha ido a contar como es aquí el área sí, yo me acuerdo que me contaste eso ¿Le gusta el río, el riachuelo Doña Vilma? Sí. Está bonito, va y se va a bañar en este riachuelo o no? No. ¿Se va a bañar aquí? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Hoy? Sí. ¿Se va a bañar? ¿Quiere bañar usted? Sí. Doña Vilma Bueno, antes le digo yo que vamos a estar allá, digo yo para que se sienta. Bueno, este vamos a... Pásele, pásele José. Sí. Vamos a a decirle a Flor si ya está el desayuno ¿Le gusta aquí Doña Vilma? ¿Le gusta aquí? Está bonito, va Está bonito como ha limpiado José, va Está bonito como ha limpiado José José ha limpiado aquí, ven A ver si está el monte ¿Quiere si está allá Vilma? A ver qué le dijo a mi afuano ¿Qué dice? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? Bien, ¿se acuerda mi nombre, mamá? Soy el mío, no se acuerda ¿Y ella? ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? ¿Alguna Se le olvida rápido, va? Sí, se le olvida rápido ¿Cómo había dicho allá en el puente? La caña, ¿no? No, la caña ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo es? ¿Adivina? A ver, acuérdese, acuérdese, a ver ¿Cómo, cómo? ¿Annie? No ¿Cómo fue? Le, Lady, Leslie, Lady, Leslie, Lady, Leslie, 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 sí, sí, lo que pasa es que ella como que se le olvida, ¿verdad? Pero rapidito, va Ay, no, a ver si se le queda, no me se le olvida, ¿verdad? Sí ¿Verdad, qué sí? Es muy chiquita, la mochila, la compré la bolaca ¿Usted quiere más grande? Sí, para la chica Más grande, va, ahí le voy a comprar una más grande, ¿eh? No, esta noche tiene una más grande ¿Usted quiere una grande? ¿Usted quiere que chique? Sí Quiere que una pequeña, chiquita, quiere que una grande, dice Va, ahí le vamos a dar una sorpresa hoy en la... Ahí le vamos a dar una sorpresa hoy, ¿no? Vea que ha caído como el cielo la sorpresa para doña Vilma ¿De parte de quién es? Del amigo de California De parte del amigo de California que le prometió esa vez que fuimos Ajá, le prometió algo, él el día que fuimos a hacer el video Pues hoy se lo vamos a entregar a doña Vilma, es un regalo para ella Le vamos a entregar un regalo, ¿verdad? Es una sorpresa Entonces vamos a darle lo que él le prometió, ¿verdad? Y pues lo cumplió, entonces lo vamos al ratito Y ahorita pues va a traer flor, tortillas, porque no habían tortillas Entonces vamos a desayunar, vamos a servir mientras la comida, digo yo, ¿verdad? Sí, me hace el favor ¿Cómo pico el pollo? ¿Ah? Me gusta el pollo Ah, le gusta el pollo, doña Vilma, ¿le gusta mucho el pollo o algo así? Ah, le gusta, pero como yo no le compro diario el pollo, si no le hace mal mucha grasa Exacto ¿Ahorita no ha comido pollo? Mucho consumo, le hace asma del pollo Ah, bueno De vez en cuando, sí, el brijoles o algo No, o también se le puede comprar a su pechuga de pollo, ¿verdad? Frita, pero pechuga, porque tiene menos grasa O asado También asado Huevos, brijoles, papas, todo eso, diferente Bueno, se entrate, José Suena lavadora, tú, ¿eh? Ah, la, la, se oye como que si dijera lavadora, pero es grabadora Pero es el radio que le regalamos ese día, ¿verdad? ¿Qué? ¿Suena? ¿Suena duro? Sí Buenas canciones hoy ahí, doña Vilma ¿Qué canciones? La verdad que tenía doña Bisol, tonaba para él También sonaba, bueno ¿Y qué? ¿Qué canciones hoy ahí, doña Vilma? ¿De todo un poquito? ¿Alabanzas? Sí ¿Sabe cantar usted? Sí Cante, quiero ver Señor, el guapo, el guapo, la mujer de Rony Déjale ver Porque la china se perdió, la china En el bosque de la china, la chinita se perdió ¿Qué más sí? ¿Qué más sí? Ya no me acuerdo de eso también La china, la chinita Ah, entonces por eso José sabe cantar, porque también doña Vilma canta Sí ¿Verdad? En el bosque de la china, la chinita se perdió Ajá ¿Y ahí viene Flor? Saluda a la cámara Flor Hola, buenos días Eso ¿Han vivido la broma? Ella vive en el Triunfo Así se llama un lugar donde ella vive Está rico Bueno pues Flor ya nos hizo el favor ahí de hacer el desayuno Ya solo faltan las tortillas, el café Y a darle doña Vilma Me gusta el báncés ¿Qué le gusta? El báncés ¿Francés? Sí Ahí te voy a ver si hay francés Lely, hay francés ahí para doña Vilma, ¿no? Ella le gusta el francés dice Ya va a dar uno porque le hace más con el pan Pero le va a dar uno porque se me hace feo No dale, le da una tortilla y le dan su pan o yo Va, teneme Vaya dueña Vilma, si hay Miren le gusta el perro Lico ¿Le gusta ese perro? Sí ¿Te lo regalo? ¿Le gusta ver? No, son bromas Le cuento que ese perrito yo Nosotros lo adoptamos con Lely Lely Sí, nosotros lo adoptamos ¿Lo llamo? Lico ¿El otro? ¿El otro? Sí El otro se llama Caramelo Y hay otro ahí que se llama La que está allá se llama Esperancita, miren ¿Esperancita? ¿Esperancita? Esa se llama Esperancita, miren Es que el que vayas ahí, se están derrinteando Es, se llama Negro ¿Qué? Es del suegro, es de mi suegro ¿Ese es un pan, mex? Sí Se come un pan y va a comer tortilla Sí Porque le hace mal el pan O sea, hay tortilla, miren Todo el café Sí Ahí está el caramelo, miren Sí, es chiquitito Sí, es el caramelo Coma pues doña Vilma No deje su pan en la mesa Sino que póngalo aquí en el plato Sí Sí